... Estamos aquí sumándonos a esta misa campal precisamente para dar la bienvenida a la celebración de la Semana Santa con un profundo fervor, acompañando a toda esta población que ha venido a celebrar con nosotros en esta mañana y queremos ratificar nuevamente que nuestro pueblo, nuestro país cristiano, socialista y solidario estamos aquí todos juntos como un solo pueblo celebrando la Semana Santa Por eso precisamente es un marco muy especial para que los y las nicaragüenses celebremos esta tradición, esta religiosidad y estamos aquí celebrando en esta mañana lo que es el Domingo de Ramos con las palmas acompañando al pueblo, siendo parte de ese pueblo del cual surgen las instituciones de nuestro gobierno dando esta manifestación de respeto y religiosidad porque el turismo no solamente es diversión, no solamente es sol y playa no solamente es ecoturismo, también es turismo sacro, también es turismo religioso y desde las instituciones de nuestro gobierno pues estamos expresando ese fervor ese respeto a esa muestra de religiosidad de nuestro pueblo la sangre de Cristo ayer Cristo hoy, Cristo siempre María de Nicaragua Nicaragua de María La sangre de Cristo viene Por eso La sangre de Cristo Por eso Esto es la guerra No hay que abandonarse No hay que abandonarse De ser tratado No hay que abandonarse 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 ¡Vamos, señor! 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 ¡Vamos, señor!